Con Pitruenos, nuestro filtrador de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura no para, no descansa, la verdad es que cada día nos va soltando migajillas sobre estos futuros DLCs y la verdad es que yo no puedo hacer otra cosa que recopilar información, analizarla y traerla. Así que chicos, sin más, vamos a darle caña. Pues bueno chicos, empezamos el vídeo de hoy con un meme, cosa que no suele ser habitual, que ha subido también RiddlerQ, nuestro filtrador de confianza y es, él lo ha subido como diciendo, ¿quién ha hecho esto? Bastante talento, la verdad, porque obviamente los Pokémon Leaks de antes eran así cuando se filtraban las scans de la Corocoro, la revista de Japón, que era la que anticipaba todo lo que se podía ver y la gente a veces como que hacía fake scans y bueno, intentaban colar las cosas y los Leaks ahora son literalmente imágenes indescriptibles donde se mete con centroleaks, con códigos, con caracteres chinos, es brutal este meme chicos, es que llevamos meses desde que descubrimos a RiddlerQ como filtrador, que yo creo que debe ser un insider, debe ser alguien que trabaja para Game Freak y que le permiten hacer este tipo de cosas porque la verdad es que no me explico que no se lo hayan tumbado ya o que, no sé, que no le haya pasado nada, sinceramente y él también ha puesto otro meme más que es también la realidad chicos Leaks de videogames normales, de videojuegos normales un carácter muere y el villano es tal lo normal, cuando te filtran algo es, te dicen, este ha muerto y este es el malo, punto y aquí pone otro meme riéndose de centroleaks, caracteres chinos, coordenadas bueno, lo típico a lo que estamos acostumbrados con nuestro amigo RiddlerQ la verdad es que me ha hecho mucha gracia y quería empezar el vídeo con esto pero ahora sí chicos, bueno, se actualiza la página empezamos con los Leaks de verdad hace unos días nos puso una foto de un Digimon a Q, esto de los Digimon le está empezando a gustar y dice, ve a quemarlo todo o es una frase típica de Juego de Tronos nos recuerda un poco a esa serie y se ve a un Digimon super turbo loco que posee una esfera, un mundo, un Pokémon algo tiene en sus manos obviamente no tiene un Pokémon en la serie pero para que me entendáis como podemos interpretar este leak si nos vamos hacia abajo a leer los comentarios vamos a ver que empieza a responder a la gente y hay información bastante interesante empezamos con Lumiose Post que le dice está poco relacionado con esto pero espero que Naganadel vuelva a Escarate Púrpura y dice, prepara el pañuelo o prepara el papel que básicamente le está diciendo vas a llorar porque no va a volver y dice, a veces Arceus es cruel y ojo al siguiente comentario de RiddlerQ que dice, tus creencias pueden cambiar después de Sudachi 2 tus creencias se refiere a que está aclamando a Arceus el dios de los Pokémon y puede que haya un Pokémon en el DLC parte 2 ojito a esto, ojito a esta imagen que sea God o sea que sea no Dios porque el dios de los Pokémon es Arceus pero un Pokémon espectacular, super poderoso y que pueda tener que ver con esta imagen que él mismo ha publicado aquí un Pokémon con mucho poder al fin y al cabo esto es un Digimon maligno modo dios, no sé qué una cosa super loca y podría ser que esté relacionado con eso luego hablan de otras cosas que la verdad es que no tienen que ver con el propio acertijo luego dice ¿es esto el mundo tortuga que la gente está acostumbrada a hablar? y dice, el apocalipsis el apocalipsis está hablando de la apocalipsis o sea, ¿perdón? o sea, ¿estamos hablando de Pokémon o de una saga loca? de verdad, o sea yo estoy flipando con lo que está poniendo aquí esto es un Pokémon malvado de los malos finales de los juegos de Pokémon y que es gigante y yo no sé si esto se está refiriendo realmente a Terápagos se está refiriendo a la forma nueva de Ducutaro que ya hemos hablado de ella anteriormente no lo sé chicos no lo sé la verdad es que me parece increíble pero tenemos más cositas sobre este leak y es que nuestro amigo Primordial Riley responde con lo siguiente al parecer este Digimon representa los 7 pecados capitales el 7 ya lo hemos visto con la evolución de Diplin que puede tener 7 cabezas y dice que la verdadera forma está dentro del orbe la verdadera forma de este Digimon ¿vale? por tanto podría ser que la evolución de Diplin tenga 7 cabezas pero la cabeza líder esté dentro de la manzana dando órdenes y esto me ha parecido una teoría brutal porque podría perfectamente ser así las 7 cabezas digamos fuera de la manzana y que realmente el cuerpo del Pokémon o el cerebro o lo que sea estuviera dentro de la manzana y que esa sea por su descripción de la Pokédex o algo por el estilo la verdad que me molaría mucho que fuera algo así que de verdad esto fuera real aunque aunque hay teorías un poquito más fuertes sobre lo que puede llegar a ser esto ¿vale? esta me ha gustado yo os la quería traer porque finalmente podría ser perfectamente válida pero hay algunas un poquito mejores y una de ellas nos la trae nuestro amigo SoulSilver Art de hecho dos de ellas y nos dice ojito spoilers la esfera de Terápagos podría ser perfectamente esto la esfera de Terápagos os lo voy a traducir para no andar traduciendo yo al aire la naturaleza engañosa o malvada de Dokutaro también podría ir por aquí el asunto las 7 cabezas de la evolución de Diplin que es lo que decía el Dic anterior o un nuevo Pokémon más uno que lo quema todo un nuevo Pokémon y por qué dice más uno a lo mejor alguien no lo sabe es porque hace tiempo Q ya nos dijo que en este segundo DLC había 8 Pokémon nuevos más uno y nadie entendía lo que era ese más uno y lo seguimos sin entender realmente que puede ser ese más uno y es que ese más uno pues obviamente podría ser este Pokémon que a lo mejor es ese Pokémon que no se puede capturar realmente que es una forma especial habrá que ver vamos a seguir analizando más cosas porque hay más cositas pero es interesante o puede ser que nos esté hablando de algo relacionado con la trama y no directamente con un Pokémon puede que este bicho no sea directamente un Pokémon o no quiera reflejar Q un Pokémon sino el Apocalipsis un evento de la trama donde se intenta destrozar todo ya lo veremos chicos ya lo veremos porque yo creo que este leak va a dar que hablar en el futuro y veremos más más cositas también nuestro amigo Riddler nuestro amigo SoulSilverArt nos dice otra cosa que me ha parecido interesante y es esto de aquí como puede algo tan pequeño Terápagos precioso e indefenso ser un fin mundial del terror es decir está relacionando a Terápagos y su forma final con este Digimon de aquí que podría ser Terápagos podría ser que realmente sea el que potencialmente teracristaliza y controla a otros que pone a Heath que es el del libro del disco perdón el libro escarlata y púrpura en trance llena y desequilibra el ecosistema con Pokémon paradojas establece el protocolo de protección del paraíso en la parte principal del juego para luchar contra los niños protege un tesoro que es un arma que deforma la realidad quiere que su paraíso de traquistales se apodee de toda paldea e incluso del mundo entero vale por lo que vemos en el anime y por lo que hemos visto de este Pokémon hasta ahora no parece un bicho malvado pero podría serlo podría serlo podría ser que su sueño fuera a teracristalizar el mundo entero me ha gustado mucho esta teoría de SoulSilver Art porque creo que podría tener sentido en la práctica o sea es un Pokémon que digamos es el origen de la teracristalización y a lo mejor es perfectamente malvado nadie ha dicho que no y ahora vais a ver un tweet de Q donde nos dice que Dokutaro tampoco aporta mucho a la trama del segundo disco índigo o sea del segundo DLC del disco índigo por tanto algo malo tendrá que haber en este DLC y vamos a seguir vamos a seguir chicos nuestro amigo RiddlerQ nos pone este número 3 de 8 3 barra 8 esta información se puede razonar con nuestros posts pasados y noticias oficiales y la gente está especulando mucho no se sabe muy bien que en que bueno ya tenemos 3 Pokémon confirmados de los 8 que van a salir que bueno pues si es verdad y podría ser eso pero no entendería que Q dijera esto sinceramente y hay uno que me ha gustado bastante que está por aquí abajo este de aquí que nos dice que los 3 leales es decir el trío legendario tipo veneno son solo unos pocos minions de Dokutaro y que realmente hay más supongo que obviamente hasta 8 que es lo que nos está diciendo RiddlerQ esa teoría me ha gustado ojalá fuera cierta ojalá hubiera más Pokémon controlados por Dokutaro que veamos después oficialmente estaría guapísimo pero lo dudo mucho vale lo dudo mucho por lo que hemos dicho de que Dokutaro tampoco va a aportar mucho a la trama y lo vemos en este tweet de Q de aquí dice no os habéis dado cuenta Sudachi 2 todavía está completo sin la parte de Momotaro sin la parte de Dokutaro ese Pokémon aunque está y existe y tiene algo de lore lo que vamos a jugar en el segundo DLC no va por ahí no va por esa trama por tanto esa teoría de que a lo mejor hay hasta 8 Pokémon controlados por Dokutaro pinta floja pinta que se desmorona y en las respuestas podemos ver algo interesante y es que nos dice creo que es divertido ver como Escarlata y Púrpura estará 100% completo con Sudachi 2 y dice Q nunca como diciendo puede que haya secuela puede que haya DLC 3 puede o sea cuidado porque Q dice que la historia de Escarlata y Púrpura nunca estará completa lo dice tal cual nunca estará completa no sé si es que el final es abierto o algo así algo interpretable que también molaría sinceramente yo lo dejo aquí chicos a mí esta esta respuesta me ha roto todo todo lo que yo esperaba me ha roto así que no sé dejadme lo que opináis en los comentarios y tenemos más nuestro amigo Rilder no se cansa y nos dice ¿estáis de acuerdo el mejor dúo de la historia de Pokémon a la vuelta de la esquina y sería Qash con el protagonista de Escarlata y Púrpura y dices el mejor dúo que es algo que te explota un poco la cabeza a lo que responde SoulSilverArt esto sería mejor que sería con Corrin que a todos nos gusta mucho Corrin creo que después del primer disco perdón del primer DLC le hemos cogido mucho cariño a Corrin sinceramente entonces este dúo como que molaría más y dice Q Game Freak nos ha forzado a shipear a estos dos como diciendo han hecho que esta parezca la buena y el otro el malo por tanto tú como jugador pues como que te apetece más shipear a tu personaje con esta chica y dice después by the way como diciendo ojo no os olvidéis de C cross N C chicos para el que no sepa quién es se refiere a Carmine que es esta chica de aquí vale Corrin y con la N se está refiriendo a Nemona que en español es Mencía chicos Mencía y Corrin puede que hagan un dúo en el DLC parte 2 lo cual sería brutal sinceramente y dice SoulSilver no podría olvidarlo nunca no sé si están intentando hablar un poco del tema del shipeo y están haciendo un poco de imaginarse cosas o está hablando de verdad de que esos dos personajes van a estar juntas en el disco índigo a mí me gustaría no sé qué opináis la verdad es que sería un dúo brutal y para la historia creo que sí y ya está molaría bastante la verdad más cositas nos habla de Terápagos nuestro amigo Riddler y nos dice normal psíquico roca dragón u otras posibilidades lo cual obviamente te hace pensar que de estos cuatro tipos al menos dos tiene que tener de tipos base porque Terápagos no creo que sea un monotipo no lo creo y de hecho nos lo confirma en la respuesta a su propio tweet dice como puedes esperar tiene un tipo regular otro tipo regular y luego teracristaliza en el decimonoveno tipo yo creo que eso todos lo imaginábamos y todos estábamos de acuerdo en que Terápagos iba a ser uno de los que iba a teracristalizar en este nuevo teratipo seguramente es como se introduzca en la historia etcétera etcétera y eso sí tendrá dos tipos regulares ¿cuál es? normal roca psíquico dragón o sea es que al final le pegan todos todos los que ha dicho aquí Riddler le pegan perfectamente la gente está diciendo que va a ser normal roca y normal dragón al teracristalizar o sea en la forma perdón en la forma tera y que luego al teracristalizar será el decimonoveno tipo el psíquico creen que está para despistar porque es como que también le pega chicos no lo sé no lo sabe nadie todavía Riddler sí lo sabe pero nosotros no así que dejad vuestras suposiciones en los comentarios y por último para terminar el vídeo nos dice ¿cuál va a ser el mejor de todos los tiempos? el goat y nos pone cuatro imágenes de Pokémon con una forma especial y muy poderosos como son Cigar de completo el Necrozma Ultra Mega Instinto este obviamente Eternatus Gigamax o Eternamax que es el nombre que era oficial y por último Terápagos con su forma destructiva con su forma top ¿no? pues obviamente no conocemos al Terápagos top yo creo que de todos estos el más tocho pues si no es Necrozma será Eternatus yo creo que Cigar de se queda un poquito detrás creo que estaréis de acuerdo conmigo y ojito Terápagos porque este tweet nos confirma que va a ser bastante poderoso esa forma va a ser una batalla épica de hecho en una respuesta a otro de sus tweets por aquí dijo que esa batalla iba a ser muy épica así que tiene que ser algo a la altura de estos enfrentamientos estoy empezando a estar bastante hypeado con este segundo DLC ya sabéis que yo no me compré el primero ojito si no me los compro al final para jugar la parte 2 cuidado y hasta aquí el vídeo chicos espero que os haya gustado si es así reventad el botón de like apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau